Si tu novio te deja sola Dile que soy el demonio que te prende tu cuerpo en llamas Que no se lambe, cabrón, que lo estoy esperando con mi pistola Dile que cuando te deja sola por la noche tú me llamas Sábado en la noche te vi con ese cabrón que andaba con el Combo Clan y una 32 que andaba prendido por la nitra y el ron que sale el hierro a tu amarillo y la disco corrió que tu novio es un guardia, todo el mundo lo sabe y pa' romperte de ese toto yo no uso clave el mío es ese bizcocho, que rico sabe un to' te estoy en el chocho mientras me quito el chave que es natural, no es plastic conmigo es que se pone bien a ti ven, súbete, trepate en el mati me ponen las piernas yo, hombre, una gimnati las cinco o seis ya me tienes en otro nivel yo te compre las Yeezy, Louis Vuitton y la Farel ese gotito me tiene como abeja a la miel yo soy yo y ella no quiero ver No, no, no te deja sola Dile que soy el demonio que te prende tu cuerpo en llamas que no se lambe cabrón que lo estoy esperando con mis pistolas que no se lambe cabrón que lo estoy esperando con mis pistolas Dile que cuando te deja sola por la noche tu me llamas por la noche tu me llamas Donka baby prendiendo las motoras salimos pasear los rinos y no se pasto en la cuchera y botellas de vino busca papel y te imprimo que esta noche nos venimos como que ella noche que nos conocimos y ahora perrea y marronea con mi hijo de chingadera y con el to' de telea y ahora perrea y marronea tu tírame en location baby yo te caigo cuando sea la 512 ella me tiene en otro nivel yo te compre las Yeezy, Louis Vuitton y la Farel ese totito me tiene como abeja la miel debo sangre y ella no quiero ver cuando te deja sola dile que soy el demonio que te prende tu cuerpo en llamas que no se lambe cabrón que lo estoy esperando con mis pistolas Dile que cuando te deja sola por la noche tu me llamas por la noche tu me llamas y el electo y aunque cabrón la cha de la maquina fucking 80 music yee divina de to production la compañia mas cabrona yee y el electo presidente a la republica el perreo y el marroneo yee los yakus a combo clan yo siempre ando con Darni y se lo le dian me llamas nosotros somos los galácticos yee los que los puso a coger cola con 19 pero y y y y y y y y